¡Suscríbete al canal! ¡Sinceramente! ¿Cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo ¡Ah, venga! No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara, estaba podrida Parecía un muerto, un muerto viviente, tío Es igual que mi mujer Nunca había visto nada igual, no duermo desde entonces Vale, calma, tío, calma, tú... Hey, tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo Tienes mucha razón Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente Ah, beca Estaba interesante Tengo que dormir No... No... ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Sí, casi estoy Sabes que estaré bien Muy bien Volveré en cuanto encuentre a Chris Vale, te dejo Todos creen que voy a tener problemas ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? No 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 ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Estás bien? Espera, voy a ver. He dicho quieto. Perdone, ¿ocurre algo? Atrás, señorita, yo me ocupo. ¡Suéltale! ¡Qué dices que lo sueltes! ¡No des un paso más! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡No puede ser! ¡No puede estar vivo! ¡No puede estar vivo! ¡No dispares! ¡Al suelo! ¡Hay que salir de aquí! ¿Estás bien? Sí, eso creo. Gracias. Ya me las darás, si vivimos. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Agárrate! ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es Poli. Bueno, me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. No sé qué pensar de todo esto. No sé qué pensar de todo esto. ¡Suscríbete al canal! Queremos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. Se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesite. Dios mío, qué desastre. La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. O corriendo. Tú lo has dicho. Leon, da marcha atrás. ¿Qué? Joder. Lev, sal. ¡Sal, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Agarate! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Tler! ¡Tler! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? No puedo quedarme. ¡Es peligroso! ¡Joder! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! No puedo quedar. Debo irme. ¡Sigue tú! ¡Sigue tú! ¡Sigue tú! ¡Sigue tú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Hay alguien aquí?! ¡Vamos, Chris! ¿Dónde estás? ¡Joder! ¡Dentro también hay! ¡David! ¡Marvin! ¿Me oís? ¡Hay una salida! ¡Está aquí! ¡Enviad refuerzos! ¡Pasillo este! Tengo que ayudarle. ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Concéntrate, Claire! ¡Concéntrate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy aquí! ¡La persiana! ¡Rápido! ¡Rápido, súbela! ¡Dame la mano! ¡Aquí, ayuda! ¡Espera! ¡Dame la otra mano! ¡Está bien, te tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mal día! ¡Lo siento! ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué demonios te pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuidado! ¡Ya voy! ¿Estás bien? Sí Se acabó Por ahora Marvin Branagh Gracias Se ve que alguien te ha enseñado bien Sí Puedo arreglarme la sola ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Nadie sabe cómo empezó? Hay muchas teorías Pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombis Sí, me he dado cuenta No la pierdas Por si acaso No voy a quedarme mucho Me iré cuando encuentre a Chris ¿Eres hermana de Chris? Sí ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones En Europa Desde hace semanas ¿Vacaciones? ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso es genial? Pues te diré más Parece que hay una salida a través de este pasaje Bien Eh Deberíamos ir a un hospital ¡No! Olvídame Puedo cuidarme solo No No seas ridículo Necesitas ayuda ¡Escucha, Claire! Ponte a salvo Para que puedas ver a tu hermano Toma Lo necesitarás No Vas a necesitarlo Ten cuidado Si ves a una de esas cosas No importa quiénes fueran No dudes Acaba con ellos O corre No Hijos No Así que Elliot tenía razón Sí, pero aún no hemos salido No, 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 no